¿Te ha tratado bien esta ciudad? Me ha tratado bien, como siempre. Pude combinar la música con la playita. Y bueno, estoy acá relajado y contento de estar de nuevo contigo, de revertir. Yo también. ¿Fuiste a la playita? ¿Te diste un baño de mar? Sí, vení varios baños de mar. Vi un tiburón. No. O sea, estaba muy lejos. ¿Eras? Sí, sí, un tiburón. Qué miedo. Sí, después opté por la playita. Más prudente. Más prudente. Y bueno, vine con Miguel. ¿Tú lo conoces? Sí, tu hijo, claro. Y la estaba pasando fantástica. ¿Cómo está Miguel? Me acuerdo que aquella vez que conversamos en Buenos Aires nos contaste que había cumplido 20 años, que le había regalado el Walkman y que estaba estudiando piano. ¿Sigue bien? Sigue bien. Este, cada vez más enchufado con la música, con sus cosas, este, muy compañero mío y está muy contento de estar acá en Miami. Me debe estar viendo, está comprando sus cositas para la compu y la verdad estamos pasando muy bien. Qué bueno. Para leer. Y tiene musicalmente gustos parecidos, ¿no? Sí. Menos mal, ¿no? Sí, menos mal, o sea, le gusta, le gusta mucho la música tipo, qué sé yo, tipo James Taylor, Johnny Mitchell, Stevie Wonder, música que generalmente no le gusta a los pibes de 20 años. O sea, y eso, no sé, le permite también desarrollar un frasión musical y una forma de tocar que no es común ahora, que es tanto tecno y máquinas y eso. Me acuerdo que me contaste aquella noche que Miguel y tú vivían en el mismo building, en el mismo edificio, que me pareció a mí fantástico. ¿Sigue así y sigue todo bien? Sigue así, sigue así. Él sigue en el quinto, yo en el séptimo, y tenemos esa relación que es tan de amigos, tan de padre e hijo. Fenómeno. Y él realmente es un chico muy sano, es un chico muy progre, y está en este momento de su vida buscando un poco su trabajo, pero un trabajo que le guste mucho. ¿Grabará un disco? ¿Le gustaría grabar un disco? Sí, pero no tiene esa cosa de apurado o de soy el hijo de Charlie. ¿El mejor, no? Sí, no, no, él tiene su vida y... cool. Sí, cool como tiene que ser. A propósito de cool, tengo que decirte dos cosas que me han parecido muy cool. Una, vivir en el séptimo piso. No hay nada más cool que vivir en el séptimo piso. ¿El gorrito? Este es un gorrito de pesca. Pero le va a usted muy bien, maestro. Bueno, muchas gracias. Le siente bien. Es un préstamo de mi director de fotografía que está por ahí. Ah, sí. Sí. Bueno. Y este... Coy, hola Coy. Y este... Me gusta poner muy bien. Y el pelo sigue negro porque cuando te entrevisté en Buenos Aires estaba negro y me contaste que lo habías hecho un poco para estar cerca de la gente de la calle. ¿Seguirá negro un buen tiempo? Y me parece que ya me estoy dando cuenta que mi pelo es mi pelo. O se volvió así. Realmente me... O sea, sigo cómodo con el pelo así. ¿Cuánto te gusta Miami? ¿Cuánto te incomoda Miami? ¿Qué son las cosas que te gustan y que no te gustan de esta ciudad? Con franqueza. Bueno, con franqueza. Con franqueza. Me gusta... Me gusta la playa, me gusta toda esa escena. Es rico eso, sí. Me gusta... Caminar... Toda la cosa así deportiva. No me gusta que todo quede tan lejos porque no manejo. ¿Quieres comprar el periódico y hay que manejar media hora? Sí. Este... ¿No manejas porque no quieres o porque no sabes, Charlie? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea... Porque no quieres saber. Manejo un sintetizador que tiene muchos motones, pero conozco mis limitaciones. Y el auto no sería bueno para mí. Y... En realidad me gusta todo. No me gusta que todo quede tan lejos, pero... Pero se puede arreglar. Sí. Este... No usas auto, no manejas. Tampoco usas la tele. No, la tele... La uso para... Bueno, cuando estoy, por ejemplo, acá, miro la tele y... Pero hace mucho que corté el cable por una cuestión de quizás filosófica. No soy filósofo, pero en el sentido de recibir demasiadas informaciones, quizás algunas necesarias, quizás innecesarias. Entonces, la uso más para ver algunas cosas específicas o los vídeos que yo hago. O a veces simplemente como un velador. Sí. Me pide publicidad. Me pide publicidad. ¿Alguna vez uno tiene esta imagen de rockeros malditos rompiendo televisores en un cuarto de un hotel? ¿No? Uno tiene esa imagen. ¿Alguna vez has roto un televisor? Dos veces. ¿Y valió la pena? ¿Fue un placer? ¿O se arrepintió usted luego? No, la primera vez quizás me arrepentí un poco. Y la segunda vez fue una rotura necesaria, porque teníamos un Walkman de la grabación que habíamos hecho del concierto. Entonces, no lo rompí mucho. Le abrí un poquito el costado y conecté el Walkman al parlante y todos pudimos escuchar la grabación. No da más que eso. Lo mejoré, lo mejoraste. Lo mejoré. Pero ya no votaste. Charlie, vamos a la publicidad. Dale, vamos. Y me encanta verte. Ok. Venimos enseguida. No, dejen de llamar en un ratito. Charlie García, ahí está el primer cohete de tele. Tiene dirigido a argentino. Y el obelisco es una cosa tan imponente, ¿no? No llega ahí y es como una... Sí. Es una cosa que... Es como la Torre Eiffel, ¿no? Sí. No sirve para nada, se puede decir. Pero es lindo. Sí. Me gusta. Gracias MTV por prestarnos ese pedacito de... Cuéntanos un poco lo que vimos. Eso es parte de un videoclip tuyo. Sí, sí. Es la introducción del video de cuchillos, que es el... Es, digamos, la parte central de... De Ceylon Moore. Y también es el primer tema de alta fidelidad. De alta fidelidad. Entonces, este... Usé las instalaciones que pusiste en Argentina para el programa, para hacer esa pequeña introducción. Y bueno, y es un video que tiene partes que yo he filmado así con máquinas caseras, alguna cosa con Mercedes. Y después hay un trabajo de elaboración que hicimos con Coipaes, que está ahí. Y lo piola es que vamos a hacer otro video de cuchillos, pero esta vez en la versión de Mercedes. Porque las dos versiones son casi iguales, pero en el de Mercedes, en vez de agonía, dice alegría. Tiene algunas... Un pequeño... No, 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 las pequeñas cosas diferentes, pero creo que además tiene unas alusiones a un cuento de Borges que dice que los cuchillos que están en la alacena o en el armario están esperando a que se los busque para pelear. O sea, esas cosas de los gauchos, de todo eso. De todas las ideas. Sí, todas las ideas están puestas juntas. ¿Tú conociste a Borges? No, pero hace poco... Hace poco conocí a María Kodama. A María Kodama. A María Kodama. ¿Qué tal es? ¿Qué te pareció? Mira, estaba en un restaurante. Yo estaba en la parte de arriba y la veía abajo y yo soy súper fana de Borges. Y me quería acercar, pero me daba un poco de cosa porque era como decirle... Ay, o sea, referirme a Borges. Sí. Entonces me quedé y ella subió y vino a saludarme. Ah, qué bonito. Sí, sí. Y nos abrazamos y me acuerdo que nos hicimos un toque de mentes así. Y me pareció una persona alucinante. Sí, eso parece, ¿no? Sí, me pareció alucinante. En cuchillos, ¿tú crees que Borges alguna vez habrá, antes de hacerte esta pregunta, alguna vez Borges habrá escuchado una canción de Charlie? Nada de una vez, ¿no? No creo, porque... Él no era muy musical, claro. No, a él no le gustaba la música. Incluso hizo algunos trabajos con Piazola y de los cuales no... no sé si renegaba, pero no estaba muy entusiasmado. A él le gustaba más que nada una especie de milonga surera, así muy simple. Y después creo que, según Kodama, él le acompañaba a Kodama a las óperas y a los conciertos, pero solamente por el hecho de estar con ella y comentar cosas. Pero no era fin de la música. En cuchillos te iba a decir que es tan... inspira tanto respeto escuchar a Mercedes cantando esa canción y otras tuyas. Cuando dice, no te puedo mentir porque sos tan fiel, me viste crecer, me viste nacer y yo te vi reír. Es un poco tu historia con Mercedes. Es mi historia un poco con Mercedes. Ella reconoce la fidelidad que nos hemos tenido a lo largo de tanto, tanto tiempo. Y no hay mentiras entre los dos. No, no hay mentiras. Y yo la conocí cuando ella vivía con su marido, el recordado Pocho, y era una época muy feliz de ella. Entonces, es una canción que tiene una cosa así como que nos une y como que, digamos, de prólogo del disco ya dice todo. Sí. Hay una parte del disco que a mí me intrigó, Charlie. Hay como una notita escrita por Mercedes contando sus sentimientos y explicando el disco. Y al final dice, Té o café. Té o café, Charlie. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué té o café? ¿Te lo ha preguntado mucho? No, 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 no. Pero era... Ay, ay, ay. O es una historia muy íntima que... No, no, no. Porque no puedo amar té o café. Era ese chiste. ¿Y cómo vamos de amores, Charlie? Bien, bien. Hay muchas mujeres en tu vida. Uno tiene esa otra imagen estereotipada del rockero legendario como tú. Que las mujeres lo acosan y lo persiguen. ¿Es un poco así tu vida o eres muy solitario? No, no, no soy ni una ni la otra. Hay una anécdota que por ahí pinta el asunto. En el colegio primario, yo iba a un colegio mixto. Entonces había un rumor que decía, ah, están todas locas atrás de Charlie. Y había un compañero que era inteligente y que decía, no, todas las locas están atrás de Charlie. En ese sentido... Es un poco así, ¿verdad? Es un poco así, sí, sí. Las que más se acercan, las más obsesivas, esas son de cuidado, ¿no? Son de cuidado, sí, pero me gusta la gente que me hace pensar y me gustan las mujeres inteligentes. No sé si en Say No More, creo que en Say No More, en los varios dibujos y gráficas que hay, hay como una cita que dice, me haré famoso. O tristemente célebre. Tristemente célebre. Me encantó y me dejó pensativo, me intrigó. ¿Qué es mejor, ser famoso o tristemente célebre? ¿O cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Yo creo que en el fondo es lo mismo. Periodo. Sí, ¿verdad? En el fondo es lo mismo. Sí. Hay siempre una tristeza en esto. Sí, unos... Uno siempre dice, popular es mejor. Creo que popular es mejor, querido es mejor. ¿Qué es famoso? Sí, famoso... ¿Viste? Es como esa palabra nueva que sale mucho en los periódicos ahora. El entorno. El entorno de Maradona, el entorno... El entorno de Men. El entorno. Es una especie de como que uno ya no tiene amigos. Tiene entornos. Charly, este... Charly, este... Vamos a... A la... A la publicidad. Bueno, dale. ¿Y luego seguimos conversando aquí? ¿Cómo no? Es un placer. Estamos medio resfriados los dos hoy día, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí. Y publicidad. Y publicidad. Alta fidelidad. Mercedes Sosa, Charly García. No dejen de comprarlo y escucharlo. Y el último de Charly es Say No More. Está aquí. Y ese es un dibujo que ha salido de la inspiración de Charly, que ya ganó algún premio y debería ganar más. Ya volvemos. Te han dicho que vas a hacer música para wrestling, para Cachascán. Corre ese rumor. Corre ese rumor y es cierto. En Argentina hay un programa de llamatitares en el ring que excede un poco el wrestling. Es como... es un show con personajes y qué sé yo. Entonces, este... Es un poco como contracultura, cultura sub. Sí, 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 sí. Entonces, este... Cardagian, Mardín Cardagian, que es el campeón del mundo, o era, pobre murió, dejó a la hija. Y la hija siguió el programa. Entonces, este... A Pipo Chipolatti, que es un personaje muy, muy gracioso, muy inteligente de Argentina, y a mí nos propusieron hacer eso. Hacer un disco de eso. Entonces, este... Y tenemos... O sea, hay algunas que dicen compuestas. Mister Moto. Mister Moto. Mister Moto. Por la carretera viene Mister Moto. Tiene su campera y un caballo de metal. Después hay otro que llama Cerebrus, que es al final el que domina todo. Que una glosa dice, por ejemplo, es una masa de nervios. Bueno, no puedo seguir. Después está el dogo, el hacker, el hacker, luchador del futuro, vence a todos con su disco duro. Bueno, y ahí vamos por ahí. Y a ti te gusta el... O sea, tú veías titanes en el ring, te gusta el... Ahí está el asunto. Yo lo hago un poco de rebelde, porque mi papá no me dejaba. Ah, eso lo explica todo. Ah, y además porque creo que es parte de la cultura argentina, así como los colectivos y esas cosas, los filetes y esas cosas que mostraré en tu programa. Bueno, es un poco más que Cachicoscan, tiene toda una ideología y tiene una cosa que me interesa, me parece muy argentina. Sí, me parece genial la idea. ¿Y se va a llamar así titanes en el ring? Sí, titanes en el ring, sí. ¿Y cuando estén peleando se va a escuchar tu música o no? Claro, sí, sí, sí. Es un poco para enardecerlos y... Y no, y sí, y para... porque los titanes no hablan, pero ahora van a hablar en playback. Y los personajes son muy unidimensionales, ahora van a tener más... va a ser más así como más rico. Sí, más rico. Si tú hubieras sido Cachascanista, que por supuesto es un escenario bastante improbable, ¿qué personaje hubieras sido? Poseidón. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el agua y... no sé. Suena bien. Poseidón. Sí. No hubieras tenido mucho éxito como Cachascanista, sospecho. ¿O sí? Más o menos, más o menos. ¿Sabes una llave voladora? Sí, se hace el pandán de cuerda, el cortito, piquete de ojos y los dedos magnéticos. ¿Hay algunos periodistas en Argentina que merecerían el cortito o los dedos magnéticos? Sí. Más que eso. En Argentina todos te quieren, ¿no? La prensa también te quiere, te trata de una parte, digamos, no todas. ¿Lees la prensa, Charlie? Perdona que salte. Sí, 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 Leo. Yo creo que, por ejemplo, nos hemos dado cuenta con algunos acontecimientos como lo de Lady Di y cosas por el estilo. Pero cómo la prensa parecería ser algunas veces como esas revistas seriadas, ¿no? Donde hay una noticia y después al día siguiente hay que leer. Y no, cambia completamente. Es como que capturan el mood de la gente y lo que la gente quiere y todo eso. Eso no me parece bien. Sobre todo en Argentina, yo creo que los diarios desinforman mucho. O sea, la política o las cosas políticas de los partidos ocupan demasiado espacio. Y creo que hay poco espacio para las noticias científicas, internacionales y... Y lo que de verdad cuenta, ¿no? Es lo que de verdad cuenta y que necesitamos hablar. Tienes mucha razón. Cuando te despiertas por la mañana, sospecho que no muy temprano por la mañana porque eres un hombre civilizado, razonable. Pero cuando te pones en pie, ¿encuentras los periódicos ahí debajo de la puerta? O sea, ¿sí ojeas la prensa cuando...? No, sí, sí, sí. Todos los días viene el diario. Y bueno, y a veces, no sé, me da un poco de... como de rabia, ¿no? Como que se usa tanto una cosa... qué sé yo... no sé, una noticia que puede ser trivial para ponerla en primera plana. Y después cosas así como más heavy, por ejemplo, como lo del periodista Este Cabeza, así que sé yo... Bueno, creo que sé... Pero hay que ver el lado... mire, viendo el lado risueño del asunto, si tú apilas 20 periódicos, sirven como velador también. Eso es cierto. Es solo una observación. La pregunta más importante de la noche. Cuando te entrevisté, me dijiste, y pude percibir que había verdad en la afirmación, que tu único sueño y tu única ambición era ser intendente del shopping cercano a tu casa. Es verdad. ¿Has logrado esa ambición, Charly García? No, no he logrado, no lo he logrado, pero... Hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. ¿Hay que conseguir su entorno? ¿Eh? El entorno... ¿Qué es un entorno? Te voy a decir, porque en el shopping han puesto un lugar donde toca rock and roll abajo. Sí. Entonces, todo el barrio se pone alrededor de mi casa, entonces yo voy, y si entro, entra todo el mundo. O sea que por lo menos del under, del shopping, soy una especie de dueñito. Bueno, ya es algo. Ya es algo, ya es algo. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo y hay mil llamadas para ti. Corremos a la publicidad y luego la gente haciéndote preguntas. Ok. Ok. Ok, ok. Regresamos enseguida con Charly y sus preguntas. Charly García, haciéndonos la vida un poquito más leve, más suave, con su música genial. Hay mil llamadas de ustedes para él. No me sorprende, no he esperado otra cosa. Y la primera viene de Colombia. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Escuchas? Sí. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Bien. Ay, Jaime, esta es una pregunta para Charly, que para un grupo de pibes, que como él lo dice, es toda una leyenda, ¿no? Es toda una leyenda y toda una filosofía de vida. Y para mí es muy importante preguntarle, ¿cómo hace para mantenerse a flote después de dar tantas vueltas en la vida y encontrar que hay un existencialismo muy fuerte? Y uno lo siente, uno lo percibe. Ok, gracias. ¿Cómo haces? Bueno, no hay manual que me indique las cosas que hacer. Básicamente me guío por la intuición. Siempre la primera intuición es la que vale. Y con un poco de inteligencia uno puede seguir adelante. Y creo que, bueno, básicamente es eso. Cuando uno siente que las cosas que uno hace están bien y están bien con uno mismo, no hay básicamente demasiados problemas. Mi intuición es una palabra clave, yo estoy de acuerdo contigo. A propósito de mantenerse a flote, ¿sabes nadar, Charly? Sí, es súper. Ah, eso es muy importante para mantenerse a flote. Sí, sí, sí. Nado súper bien. Miami. Hola, hola. Hola. Bienvenido, señor. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pregunta para Charly García. Charly, tú fuiste uno de los músicos que su música penetró a Latinoamérica abriendo el paso para el rock en español. ¿Qué piensas tú de la nueva generación del rock en español, especialmente en Argentina? Gracias, joven. Bueno, pienso que todo bien. Esa es una buena respuesta. Pienso que todo bien. El hecho de expresarse, de que los jóvenes expresen y todo eso me parece muy bien. No hay nadie en el mundo que diga mejor todo bien que tú. Cuando tú dices todo bien, todo está bien. Hay que hacer la vida menos complicada, ¿no es cierto? Justamente, la vida es complicada y el arte es hacerla menos complicada. Exactamente. Argentina, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Bien al sur? Hola. ¿Halo? Soy Silvia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Quieres dejarle un mensaje? Yo no escucho nada. A Charly. Ya escucho. Sí, por favor, pregunta. Soy inventora. Charly, vos que lograste el éxito, ¿no te gustaría impulsar nuevos talentos? Un beso muy grande, Charly. Te admiro. Sí. Y para mí nada. Ni fruta, nada. Estoy impulsando un nuevo talento ahora llamado Jaime. Me preguntaron. Bueno, claro que sí. Say No More es un lugar donde está habilitado todo lo que sea creatividad. Y bueno, eso es. O sea, creo que Say No More pone un nivel donde cualquiera se puede expresar y sí, ella es inventora la que me llamó. Sí. Tengo un par de inventos también, ¿no? Que después los vamos a discutir en algún momento. Antes de ir la siguiente que viene de Caracas. Me acuerdo que me contaste cuando te entrevisté por primera vez que La Hija de la Lágrima, que tú hiciste, digamos, la travesura de decir que era un disco producido por Dios. Sí. Fue un disco prohibido en Cuba. Sí. ¿Sabes si sigue prohibido? ¿O se escucha tu música ahí? ¿Qué sabes de...? De... 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 mucho no sé. Mucho no sé. No sé de eso. ¿Has ido a Cuba alguna vez? ¿Conoces? Y hasta que muera Dios no creo que vaya. Yo tampoco, ¿sabes? Bueno, sigamos. 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 Caracas, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hola. Felicitaciones por tu programa. Gracias. Muy interesantes los personajes que entrevistas. Un saludo para Charlie. Hola. Y mi pregunta es la siguiente. El arte hace más llevadera la vida. Eso implica un poco como hacer más virtual la realidad o hacer más real las fantasías. ¿Perdón? ¿Querés un traductor, Charlie? Sí. Necesito. No entendí bien el principio. Yo tampoco. El arte... Vamos a simplificar la pregunta y vamos a solamente rescatar el primer trozo de esa reflexión filosófica. ¿El arte hace más llevadera la vida? Supongo que sí. Supongo que sí. Sí. Para mí, el arte es una habitación vacía. Eso lo decía Warhol. Es una magnífica definición. Entonces, si uno pone algo ahí adentro de la habitación, eso tiene que reciclarse. O sea, dejar el espacio vacío para que alguien más pueda poner otra cosa. O sea, de otra manera, no es arte, sino es una pretensión. Yo creo que, sobre todo después de estar con Mercedes Osa, que me dice tanto que soy un artista, bueno... Ya le estás creyendo. Le estoy creyendo y bueno, y si hago más llevadera la vida... Bueno, muchas gracias, viejo. ¿Qué necesitas? Sí, ahorita, vamos a Paraguay a la publicidad. Una habitación vacía de Charlie García. ¿Qué necesitas a tu alrededor para ser feliz? Ya que no gente, está claro que no gente. ¿Qué objetos? ¿Un equipo de música? ¿Una guitarra? Bueno, sí, un grabador, una guitarra, un cint. Un piano. Básicamente eso. Sí. ¿Eres hombre de libros? ¿Eres devorador de libros? ¿Eres lector voraz o no tanto? No tanto, pero leo muchísimas revistas. Pero sí, me encantaría. ¿Paraguay? Paraguay. Buenas noches, Paraguay. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Jaime, ¿cómo andas? Bien. Andrés me llamo. Hola, Andrés. ¿Cuál es tu pregunta para Charlie? Corre, que estamos volando. Sí, yo quisiera preguntar a Charlie, entre todos sus hijos, cuál fue el que más éxito tuvo a su manera de ver. ¿Y qué opina el retiro de Soda Stereo? Gracias, Andy. Buena pregunta, lo de Soda. Bueno, en el retiro de Soda, pienso que ellos deben tener sus razones para hacerlo. Me parece un grupo que fue muy importante en llevar el rock argentino a todos lados. Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, creo que siempre hay que esperar que los miembros hagan algo mejor. Este, bueno, y después la otra pregunta era... ¿Cuál ha sido tu mejor disco para ti? Para mí, mi mejor disco es Cómo conseguir chicas. ¿Ah, sí? Ajá. Ah. ¿Y sabes cómo conseguir chicas? No, pero el problema sí. ¿Te leo dos o tres preguntas del internet? Por favor. ¿Preguntas del internet? Por favor. Pero así... Sí, sí. Al tiro, como dicen los chilenos. Al tiro. Santiago de Chile, justamente. ¿Cuál ha sido, Charlie, tu última tentación? Pregunta Cana, la barca. ¿Cana será hombre o mujer? No sé. Tu última tentación. Fue el Cana. ¿Y? Está en Cana. Venga, mi última tentación, pues la he hecho a ser Zerubo. Generalmente sucumbes a las tentaciones, te entregas a ellas o las combates. Las combato, pero siempre pierdo por puntos. Pero reñigo, parejo. No, no, sí, sí, sí. Miami, Franco Valdés, Internet, gracias IBM. ¿Qué significado tiene el bigote bicolor? Pues significado ninguno. Es simplemente un defecto de fábrica. Pero que lo usas a tu favor. Obvio. Obvio. ¿Hay otros defectos de fábrica? O ese es el más acusado. Es el zurdo. Última. Caracas. Sandor Grignani. Sandor, tampoco sé si es hombre o mujer. ¿Cómo es tu relación con Fito Paez, Charlie? Amistosa. Todos buenos amigos. ¿En algún tiempo fue más amistosa? No, ahora está bastante más amistosa. En algún tiempo, él siempre fue amigo mío. Tuve una época así un poco fashion que nos distanció un poco. Pero ahora está volviendo a hacer lo que tiene que hacer, según mi parecer, ¿no? Y estamos en muy buenas relaciones. Es un buen compositor. Será de River, me imagino, ¿no? No, ese es de Rosario. ¿Ah, sí? Grave. Es grave. Grave. Canalla. Canalla. ¿Y Diego, cómo está? Diego está bien. Supongo que está bien. ¿No lo has visto últimamente? Lo vi un poquito antes de que pasara este accidente. Otra vez, sí. Otra vez, este, y tengo dos teorías. A ver. No, o sea, una es que en su película, él termina su carrera haciéndole el gol a los cebollitas por una serie de cosas y puede ser. Y la otra es que, bueno, es que nadie se puede bancar tanto. O sea, nadie se puede bancar tanto. Es mucho ya, ¿no? Es mucho ya. Es mucho ya. Y en una carrera como, así, como modelo, como deportista, que uno a los 30, 35 años tiene que dejar, debe ser muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Yo me acuerdo que cuando te pregunté, ¿tú crees que Diego debería seguir jugando allá por febrero? Tú, que eres tan amigo de él y que lo quieres, me dijiste, creo que sí. Yo le aconsejaría seguir jugando porque para él jugar es como para mí tocar. Y si deja de jugar, luego que se muere, ¿no? Sí. ¿Crees que debería seguir jugando todavía? Sí, debería seguir jugando y debería seguir gozando del placer de hacer esas maravillas. Sí. Yo, sin embargo, creo que siendo un genio en el juego del fútbol, todavía no he aprendido del todo bien a jugar el juego de la vida, ¿no? Es que las cosas le vinieron muy de jovencito y demasiada presión. Mucha presión. Mucha presión. Y mucho entorno. Sí. Entornos. Uruguay, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hola. Tanto tiempo que no estabas en vivo. Te extrañamos mucho. Hombre, gracias. Bueno, te habla Álvaro de Montevideo y quiero preguntarle a Charlie que ponga su mano en el corazón y me diga si realmente es feliz a esta altura de la vida. Y bueno, un abrazo para todos. Fuerte la pregunta, ¿eh, Alvarito? Sí. Sí, soy feliz. ¿Qué te haría más feliz? Ah, no puedo decir. No puedo decir. Puerto Rico, buenas noches. Buenas noches, Charlie. Hola. Mi pregunta es músico como usted, ¿no? Al regreso de usted, pero me gustaría saber su influencia, especialmente si ha habido alguna anglosajona o americana, ya que se me hace muy difícil ver las raíces musicales suyas. Muchas gracias. Bueno, primero la música clásica. Estudié música clásica, o sea, todos los compositores, Mozart, Schopenhauer, eso. Después, la ruptura fueron los Beatles, Dylan y qué sé yo, y los grupos anglosajones, grupos americanos, y ahora creo que toda clase de música me influye. Los Beatles, una vez le dijiste a alguien de Página 12, me parece recordar algo que a mí me encantó. Si a una persona no le gustan los Beatles, yo ya no confío tanto en ellos. Eh, eso es medio raro. Es como un test, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal mi corte...? Tu corte está re macarne. 30 años atrás. Re macarne. Charlie, quedan tres minutos y hay una guitarra esperándote. ¿Te animás? ¿Te animás? Sí. Te agradecería. Bueno. ¿Puedo? Por favor. Bueno. El programa es tu casa. Bueno, junto a esto y todo. No importa, ¿no? No importa. Bueno. Say no more al público. Ok. ¿Dónde? Para allá. Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, consideralo. Este es el aguante. Este es el aguante, te lo digo yo. Aguante, 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 aguante. Aguante Sofía Aguante Javier Aguante Laquía Aguante también Y si muerto Te puedo matar Este ser aguante Este es mi lugar Aguante, 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 aguante Aguante, 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 aguante Este ser aguante Te lo digo yo Este ser aguante Este ser aguante Este ser aguante Considéralo Eso, un aplauso por favor Gracias De nada Hasta la próxima Me encantó verte Igualmente Y hasta la próxima ¿Te puedo un abrazar en televisión? Claro ¿Verdad? Estamos amarrados Gracias Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.